ya graban, esta grabando, muy buenas tardes ahorita nos encontramos en brooklyn y estamos caminando averiguando unas cositas y resulta que hemos llegado a un lugar donde están grabando una película pero creo que ya hicieron stop porque no están los actores pero mira les voy a mostrar eso es porque estaban grabando una movie pero y las calles aquí están cerradas están cerradas por allá están cerradas entonces es una bendición mi gente es una bendición todo esto mira todo esto aquí no sé qué película van de estar grabando pero sé que están grabando una movie porque mira me pregunto que estarán grabando aquí mi gente quisiera llegar a tiempo y se me llegaba a tiempo mira 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 está grabando una película que me iba a imaginar yo que el terapéutico iba a estar aquí en la jones si no es por dios y jonathan no estuviera aquí te lo juro lo único que me hace falta es mi hija no apretes el botón rojo tranquilo tranquilo entonces vamos a hacer un recorrido ahorita mi gente por aquí vamos a caminar síganme los buenos síganme los buenos yo me estoy tratando de rodearlo ahí lo mira 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 yo muestro yo muestro mira bro te juro están grabando una movie mira ve y es ahí están las luces luces cámara acción estoy feliz no vamos a infiltrar vamos a infiltrar entre los actores porque yo quiero ser un actor me entiendes a mí me gusta la actuación quisiera yo tener esa oportunidad de andar así me tiene caminando y de repente venga el director dijo ese es más que está yo quiero que se actúan en mi película y nos hacemos feymero feymero no o el otro para grabar una película y mira mira qué película irá a grabar aquí como esto para mis seguidores para que vean y están preparando todo guau qué bacán qué película irán a grabar aquí en años una palabra guachimán ve guachimán este whatsapp ya no quiere salir en la cámara whatsapp muy famoso porque va por la rubia y lo reconocen tú no eres que sería en el vídeo el trapéutico así le dicen aguasó para mí nada o qué película irán a grabar aquí yo el fin y al final el vídeo para despedirme de los seguidores mi gente hemos hecho un recorrido aquí donde van a grabar una movie no sé cuál será pero como ya nos tenemos que ir me hubiese gustado quedarme esta tarde para para mostrarles pero ya no es culpa pero mira bien poca le dicen mira a ver oh my god tiene eso es una bendición te lo juro es una bendición bye mi gente